Suscríbete a nuestro boletín durante los meses de verano es cuando más necesitamos hidratar profundamente la piel y mantenerla con un glow envidiable. Para eso lo primero que hay que hacer es asegurarse de siempre usar un hidratante que tengo protector solar. Eso nunca debe faltar. También esta es la época en que tu rostro necesita más mascarillas que te puedan darla en un 2x3 los nutrientes que necesitas. Y es que tenemos que admitir que una mascarilla es la manera más rápida de revitalizar la piel seca y opaca. Yo soy adicta a todo tipo de mascarillas pero en especial a las Itmascas porque son fáciles de aplicar, te dan lo que necesitas en 10 minutos y además las hay para todas los gustos y necesidades y son perfectas para cuando te vas de viaje. Yo tengo la suerte de probar muchos productos y mascarillas de los cuales ya he ido sacando mis favoritos. Sin duda entre mis mascarillas favoritas están las de Karuna. Esta marca se especializa en Sheetmascas y tienen desde hidratantes, anti-edad y para dar luminosidad hasta para las manos. Mi favorita, la Hidratim Face Mask. Esta mascarilla está compuesto con fibra de pulpa de madera 100% natural, eso permite que los poros absorban completamente todos los nutrientes. Aparte también tiene ácido y alurónico, el ingrediente mágico para mantener la cara en óptimas condiciones y las arrugas bien lejos, al igual que aloe vera, manzanilla y vitamina B. Y realmente les puedo decir que después de usar una de estas Sheetmascas mi piel se siente tan hidratada, suave y sobre todo me da una luminosidad increíble. La uso dos veces a la semana, especialmente si tengo alguna salida importante y quiero que mi piel esté perfecta para aplicarle el maquillaje porque si no tienes un arrostro bien hidratado el maquillaje nunca queda igual. Una cuesta 8 dólares y el paquete de 4 cuesta 28 dólares, y la puedes encontrar en sephora.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!